Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Eric. Y yo Sofía, y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. La Ciudad de México se caracteriza por tener muchos lugares para eventos, y esto porque la demanda de los eventos es demasiada. Las agendas de los eventos se saturan muy rápidamente en la Ciudad de México, y parte de la agenda ya está siendo ocupada por eventos de reggae, algo que para los que amamos esta música, pues es un tesoro pensar que ya tenemos más de un concierto o más de un artista al año. En esta ocasión tendremos a Kongonati en Ciudad de México, específicamente en el foro Indie Rocks, un foro que está perfecto para esta música y para convivir. Además, Nati no llegará sola a este recinto, pues estará acompañada de Iron Reed y Phoebe, de quienes es la primera vez que visitarán la Ciudad de México. Aunque solo tienen una fecha, esperamos que no sea la primera vez que se presenten, ojalá sean varias veces más y sobre todo con más frecuencia. Y un dato muy importante si vas a asistir, es que solamente es para mayores de edad, ya que en la entrada se les pedirá su identificación. Además, considero que los precios son muy accesibles, van desde los 500 pesos hasta máximo los 900 pesos mexicanos. Cabe destacar que este talento es muy importante, sobre todo en Reino Unido, ha sido un artista y un exponente del reggae. Canciones como Street Tooth, Trivial Base, Just Keep Rocking, seguramente las escucharemos en vivo. Son de esas joyitas que no debemos perdernos, y qué mejor oportunidad que hacerlo en Ciudad de México. Así que todavía tienes algunas semanas para refrescar tu memoria con las mejores canciones de Kongo Nati. Y por supuesto, la oportunidad de verlo en vivo y vivir al reggae de una manera única y tradicional, no la podemos dejar pasar así como así. No esperes más y adquiere tus boletos porque es un evento con capacidad limitada. Banda, si les gustó el capítulo no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook como arroba Rootsland Radio, y en Instagram como arroba Rootsland Oficial. Ahí encontrarán más información como esta. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio